¿Qué tanto conoces sobre compositores alemanes? Empecemos fácil. ¿Cuántas composiciones para piano y orquesta compuso Beethoven? Bueno, eso es sencillo porque soy pianista. Compuso cinco. Correcto. ¿De quién es esta melodía? Ah, esta fácil es de Brahms. ¿Y cómo se llama esta canción? A dormir. Guten Abend, gut Nacht. Mozart. ¿Cuánto tiempo de su vida pasó Mozart viajando en un carvaje? ¿Tres años? Sí, es correcto. ¿Tres años? Sí. Eso fue pura coincidencia, de verdad. ¿Conoces esta melodía? La verdad no la conozco. Así empieza el himno de Alemania. ¿Y quién escribió originalmente esta melodía? ¿Unto un poquito más normal? Jole Heiden, que vivía en el imperio alemán. ¿Joseph Heiden? Sí. ¿Cuántos hijos tenía Johann Sebastian Bach? ¿Diez? No, vente. ¿Veinte? No, perdí el tiempo. No.